Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol Tú escuchas Voz Deportiva En cosa de minutos, en cosa de segundos, ahora Nos ponemos las pilas, que aquí comienza O'Higgins vs. New Lens de Chian Facundo Castro viene en el centro, arriba, ahí está Solo, 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 me parece que había mano Me parece que había mano, nada, dice el juez La jugada sigue viva Ahí está apareciendo la tiene Rivera ahora Se toma un respiro la gente de O'Higgins Claro, incluso le reclaman la jugada anterior Con el final, parece que lo están revisando, Gabriel, ¿no? Sí, es que lo hacen con esa finalidad No quieren sacar rápidamente para que no se produzca La segunda acción, la segunda jugada Le están dando tiempo al VAR Yo estaba en el VAR Va a ir ahí, sí, yo voy a ver al VAR Vamos, vamos Va a defender mucho el criterio del árbitro Ahí está, entonces Penal, 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 penal Que le va a pertenecer a O'Higgins de Rancagua Sí, lo estábamos viendo acá ¿Quién se prepara, Gabriel? PPH El portero, Nicolás Pérez, Gabriel Garón Manzor ¿Qué pasó ahí? Intuyó bien, adivinó bien Y acertó Cuidado que la pelota le va a quedar ablando Le va a pegar el alcohol ¡Gol! 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 ¡Polemos deportistas! ¡Este gol de la Celeste! ¡Claro! Porque, como dice Pato, eso hay que hacer, hay que sorprender, hay que sorprender. Cuando en este momento, claro, todos festejan, todos se celebran y la genialidad de Blando fue notable. No le pegó Blando, le pegó duro y firme a la pelota para ponerla, para ponerla ahí lejos del segundo palo que defendía Nicola Pérez abajo. A la ratonera derecha, muy bien Blando para anotar su tantito, su tantito, su gol y poner y decir que Gilles lo está ganando. 1 a 0 ante Ñublense de chillar, minuto 39, Blando para el hoyo y rara. A ver qué dice el juez, si estamos listos ya, tenemos 49 y sería, ¿no? Ahí saque lateral que le va a pertenecer a Fabián Ormaszabal. Lo mejor que puede pasar ahora es que termine ahora ya, Claudio. ¿Para qué más? Mira, ahí está. Terminó, 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 culminó, acabó el primer tiempo, estamos todos contentos, estamos todos felices. Lo está ganando Gilles de Rancagua con el gol de Blando. 1 a 0 ante Ñublense de chillar, somos Voz Deportiva. Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Comienza el segundo tiempo, nos ponemos las pilas, que aquí comienza el segundo tiempo, la segunda distancia, la segunda mitad entre o Gilles de Rancagua, el local, la visita. Ñublense de chillán. La pelota ahora las tiene el equipo de Gilles de Rancagua, cuidado que la tiene Maturán, intentaba un cañón de por medio. Ahí está la pelota bochando nuevamente, apareciendo Pedro Pablo Hernández, me parece que había faula. A ver qué dice el juez, cuidado que va el Pato Rubio, solo, solo el Pato Rubio. Gol de Ñublense, gol de Ñublense, señoras y señores. Pero me parece que había por lo menos una jugada que revisar antes. A ver, sí, sí, está revisando, sí. Porque hay un faula acá antes sobre Pedro Pablo Hernández y la posición para mí es un tanto dudosa la del Pato Rubio ante el rebote, Gabriel. Viene el centro arriba y un rebote. Muy bien. Lo auxilia Pedro Pablo Hernández, fútbol para Higgins. ¿Qué pasó que hay revisión del VAR? Parece que hay mano de Toño. Perdón, en la jugada anterior me parece, Nicolás, por acá lo decía afuera, nuestro micrófono, nuestro director Lucho Basso. Hay un rebote en un brazo en el área de O'Higgins. Hay un penal a favor de Ñublense. Y hay revisión VAR. Hay revisión VAR por posible penal en contra de O'Higgins. Minuto 36. Perdón, este no es cualquier minuto, Patricio Raúl. En estos minutos está en juego a continuidad el técnico y O'Higgins. Y la carita de Mujer. Qué cambio, digamos, de partido en cinco minutos, lamentablemente. Algo realmente muy, muy, muy malo. Y lo más probable es que va a ratificar el penal porque la cosa es así. Estamos en el fútbol chileno. Y hay penal, señores. Hay penal para el cuadro de Ñublense. 37 minutos, ahora 38. Viene el penal para Ñublense. Hay momentos importantes en el campeonato. Perdón. Hay momentos importantes en la vida. Y el Nacho González, si se quiere meter al corazón del hinchazeleste, este es el instante. Este es el momento. 1 a 1, minuto 38. Segundo tiempo. Penal para Ñublense, Julio. Estamos todos contigo, Nacho. Estamos todos contigo. ¿Quién lo va a ejecutar? El Pato Rubio desde los 12 pasos. Frente al Nacho González. Vamos, Nacho. Vamos, Nacho. El Pato Rubio. Salita se prepara desde los 12 pasos. Pistó Claudio Díaz. Viene el Pato. Le va a pegar el Pato. Le pegó. Gol. Gol del Pato Rubio. Bien ejecutado. El gol del Pato Rubio. Siempre nos ha vacunado el Pato Rubio. Allá en Chillán también lo propio. Y ahora acá por dos. Parecía un empate como lo más justo, ¿no? Pero finalmente 2 a 1 el marcador a favor del equipo de Ñublense de Chillán. No hay tiempo para más, ¿o sí? A ver. ¿Por qué espera? ¿Por qué no lo termina, no? Así. Hace lo mismo. Saca la pelota en la mitad de la cancha y se escucha el Silvato. Claro. Para que siempre hace lo mismo. Gozan con eso. Mira, escucha. Ahí está entonces. Silvato. Todos los jugadores de Chillán contentísimos por este triunfo. Y la gente muy molesta, muy ofuscada. Terminó, culminó, acabó. Lo perdimos. O'Higgins cae. Feo 2 a 1. Ante Ñublense de Chillán. Si yo se lo cuento, no creería. Lo ganaba O'Higgins 1 a 0. Pierde un penal Pedro Pablo Hernández. Pudo haber sido el 2 a 0. Lo cierto es que O'Higgins lo termina perdiendo 2 a 1. Quizás no haya más Pablo de Muner. Dos Deportiva. Verdad, pasión y fútbol. Buenas noches. Será una conferencia de prensa, un punto de prensa distinto. Le damos la palabra a nuestro director técnico Pablo de Muner, que tiene una información muy importante que entregarles. Bueno, buenas noches para todos. Nada, simplemente comunicarles que he tomado la decisión de dar un paso al costado. Me parece que es lo que corresponde. No voy a responder preguntas, sepan disculpar, pero sí me parecía que era correcto venir acá, poner la cara y hacerme cargo de esta situación. Agradecerles a cada uno de ustedes por el respeto, por el trato en todo este tiempo. Agradecerle a la gente por la paciencia, por el apoyo continuo. Lamentablemente no hemos podido. Hoy tuvimos todo a favor y no hemos podido sacar el resultado adelante. Agradecerle también a la familia, a Calandria, a Javier, a toda la gente del club, del día a día, públicamente. Seguramente el día lunes iré a despedirme también de todos ellos. Y también a los jugadores, a los jugadores que son los que llevan esto adelante, los que están dando la cara. A pesar del esfuerzo que están intentando, las cosas no se dan. Me parece que es un momento para descomprimir. Y también es un momento como para que yo pueda estar con mi familia. Me parece que hace tiempo que no lo estoy. Y bueno, simplemente agradecerles. Hasta luego. Muchas gracias. Voz Deportiva. Verdad, pasión y fútbol. ¿Qué tal, señoras y señores? Ya comenzamos una nueva edición de Voz Deportiva por la Radio Bonita 92.5 y también para todo el mundo en Bonita FM. Será en este día lunes 31 de julio. ¿Cómo te va, querido Tito Garrido? Muy bien, estimado Diego, con mucho tema de conversación. ¿Quién será el próximo director técnico de Higgs? ¿Cómo le va a ir a Higgs frente al O? No somos clarividentes, pero sabemos que de aquí más a final de campeonato es una dura batalla. Claro que sí, el día viernes ya. Bueno, recién lo escuchamos también ahí en la presentación. Estuvo la renuncia del exdirector técnico a esta altura, Pablo de Muner. ¿Pero? Es un poquito. Sí, sí. Un poquito la gripe. Y estuvo ahí Gabriel también. Gabrito. ¿Cómo te va, Gabriel Aros Manzor? ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Todo bien, increíble. Oiga, bueno, cuando estábamos en plena transmisión de lo que fue el partido, no sé qué, frente a Neublense y Chillán, y con el extraordinario aporte del pato, del Tito, y los relatos de J.C., J.R., perdón, creo que... J.C. igual, J.C. también. Julio César Rodríguez. Ah, sí, J.C.R., 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 J.C.R. Riquelmez. Sí, no. También le sirve. Oiga, no, uno veía, por ejemplo, habían síntomas de que en el ambiente se husmeaba algo. Esa atmósfera que uno percibe, ¿no? Exactamente, porque, ¿qué es lo que hacen, por ejemplo, regularmente la gente que trabaja en prensa, que trabaja en Relaciones Públicas de O'Higgins? Siempre hacen un listado previo. ¿Y ese listado no hubo? No hubo. Tú dijiste inmediatamente, algo raro pasa acá. Aquí algo raro está pasando, ¿me entiendes? Entonces, porque siempre... O mejor, nada raro, mejor dicho, era lo que se sabía, lo que se pensaba. Y lo que se estila, por ejemplo, es que siempre el que llega primero, obviamente va quedando apuntado de los primeros. Entonces, y ese día no hubo tal cosa. No estaba ese micrófono para que se corriera dentro de los asistentes para hacer las preguntas. Y ahora más aún cuando Paul dice, será una conferencia especial. Será distinta. Claro. Eso ya... Entonces, lo que uno estaba oliendo, lo que uno estaba, no es cierto, percibiendo en el ambiente, obviamente ahí se terminaba de consumar, ¿verdad? Con las palabras de... Ah, que no van a haber preguntas y todo. Entonces, ah, aquí viene el comunicado. Lo que a mí me parece digno de una persona... De una buena persona. Fíjate, un juego de palabras, digno de una persona digna. Claro. ¿Qué te le parece? Porque, bueno, yo creo que con eso se dio cuenta, que pasaron cuantos partidos acá en casa y no pudo, e intentó de todas maneras, con una mixtura de jóvenes, con una mixtura de jóvenes y más avesados, con puros jóvenes, con puros avesados. La verdad es que no, nunca supo dar con la vuelta acá en Rancagua, nunca supo sacar rendimiento acá en Rancagua, que es lo que la gente de Rancagua mayoritariamente va. Porque si bien es cierto, consiguió buenos resultados de visita, pero ¿cuánto público iba a verlo? Máximo, no es cierto, uno puede decir 2.000 personas cuando fue a la Florida, cuando fue a Santa Laura. 2.000 personas. Pero acá, ¿no es cierto?, donde se triplica esa... Esa asistencia. Esa asistencia, obviamente, nunca se le pudo dar el gusto. Era el camino lógico y algo que todos percibimos tampoco. O sea, aquí no hay que ser un especialista, saber mucho de fútbol para ver si el equipo no responde. Hay que hacer cambio y naturalmente el director técnico decide dar un paso al costado. Yo coincido con Gabriel cuando decías tú semanas atrás que, te preguntaba, o se exponía acá, ¿tiene línea de crédito? Sí, con la Copa Chile. Yo creo que la Copa Chile lo mantuvo. Y si ustedes recuerdan, cuando conversábamos con Lenel Alejos hace como dos meses, yo lo primero que le pregunté fue si no hubiese ganado con Calera, ¿no estaría aquí? Y él dijo, tienes toda la razón, ¿no estaría aquí? O sea, él siempre estuvo muy consciente de que esto es resultado. Claro. Esto es resultado y se va un... A mí me parece un buen director técnico el punto de vista que nadie va a poner en el juicio su trabajo, pero esto no es por ser bueno o ser malo. Aquí nadie se le contrata para ser padrino de matrimonio, ¿no? Claro. Se le contrata para sacar rendimiento. Claro. Y no hubo respuesta de los jugadores. Y no se estila, por lo menos yo no sé, Gabriel o Diego, si alguna vez una institución ha cortado cuatro o cinco jugadores. No. Se va el técnico. Exactamente. Para descomprimir. Exactamente. Y generalmente resulta, generalmente te descomprime y después aparece la otra semana, otro ambiente, el mismo camarín, algo como que ya hay otro aire. Pero bueno, es un tema muy largo. Todos sabemos de dónde vienen los errores. Exactamente, claro. Y claro, eso pasó, ¿verdad? Con este técnico, ¿no es cierto? Que vio, ¿no es cierto? Que llegó el minuto, llegó el momento y se tuvo que ir. Incluso nosotros, y digo nosotros porque represento un equipo de trabajo, no digo yo, no. Con ese ego personal que algunos, ¿no es cierto? Tienen de decir, no, yo lo hago, yo lo reporté, no. Yo represento, ¿no es cierto? Un equipo de trabajo. Y cuando estuvimos, ¿no es cierto? Y por eso insisto en el concepto. Cuando estuvimos en Telcahuano, le hicimos la consulta al director técnico. ¿Usted cree que está encontrando la respuesta en sus dirigidos? Porque los técnicos siempre dicen, no, yo voy a dar un paso al costado al día que yo vea y no tengo la respuesta de mis dirigidos. Entonces, ya cuando se vio, ¿no es cierto?, que sumó su tercera derrota consecutiva, uno pensaba, no, la línea de crédito aquí ya comienza a caer en cero. ¿Cuarta consecutiva? Y después vino la cuarta. Me estoy refiriendo a Telcahuano. Ah, me retracto. Entonces, después, claro, y ya después con la cuarta derrota, ahí ya queda con saldo negativo. No, no hay, es muy difícil que un director técnico continúe cuando hay cuatro derrotas consecutivas. Y ahora, Ojinz cayó en el espiral, ¿eh? Cuando tú caes en ese tobogán, yo creo que estamos percibiendo lo mismo que hace como cuántos años atrás. Se percibía ese aroma de cuidado, los resultados no te salen, no te salen, y empiezas a dudar, a dudar, pierdes confianza, pierdes penales, te equivocas, ganas expulsiones, hace falta la mitad, y empieza una confusión gigantesca. Yo creo que aquí el director técnico que venga, me imagino yo que debería ser un hombre, un hombre grande, Gabriel, un hombre con espalda, cosa que si hay que golpear la mesa hay que golpearla, porque esta cuestión hay que salvarla ya. Exactamente, pero aquí obviamente tiene que haber también un aprendizaje para quienes están conduciendo esta institución. Porque ya pasó una vez también, caminamos por la cornisa, ¿no es cierto?, bajo la conducción de Miguel Ramírez. Claro. Varios años al borde de la liguilla. Fíjate que menos mal que no hay liguilla. ¿Y qué pasó, por ejemplo, en ese año? El 2020 con Graff estábamos peor todavía. Ese año, por ejemplo, teníamos un portero que era el mejor portero del campeonato, que era Batalla. Sí. ¿Y qué pasó? A mediados de año... Chao Batalla. Chao Batalla. Claro, porque obviamente... ¿Estaba Miguel Ramírez en ese momento? Claro. Con la diferencia de que Miguel Ramírez nunca dijo esa frase, la institución está apostando a lo económico y no a lo económico. No, no, no. Quizás él sabía, pero no lo decía. Claro, y lo sabíamos todos y nadie se lo decía. Los medios sí, los comentaristas sí, porque nosotros no tenemos ninguna... Ligazón. Ligazón con el club. Pero el que está adentro... Por eso llama tanto la atención que lo haya dicho de Múnard. Llama mucho la atención y produjo noticias. Claro, exactamente, claro. Y eso obviamente produjo una inestabilidad, porque le están diciendo, le están enrostrando, por ejemplo, a la comisión directiva, lo que piensa el director técnico. Porque si tuviera, no es cierto, o Higgins en este aspecto, pretensiones deportivas, si no, me están ofreciendo tanto presto, listo, pero lo vendo fin de año. No, aguantemos estos seis meses, le pago más, le... Ah, exactamente. No, es un buen negocio, hagamos la obra. No, 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 no. Yo quiero que con Marín podemos aspirar a una sudamericana. Claro, ¿me entiendes? Pero no hubo esa voz. ¿Y qué pasó con Batalla? Por ejemplo, Batalla se fue, chao. Y después ahí comenzamos a tambalear, porque... Ah, eh... Estaba de suplente... ¿Quién estaba de suplente de Batalla? Espinosa. Espinosa. No, no, primero estaba Ureta, y luego llegó, eh... No, no, primero llegó el Oso... El Oso Sánchez. Sí, el Oso Sánchez. El Oso Sánchez llega producto de la partida de Batalla. Ah, tienes toda la razón. Ahí queda Espinosa. Claro. Con cinco partidos. Claro, queda Espinosa. Y después llega el Oso Sánchez, que se... Me acuerdo que en ese tiempo todavía no la habilitaba en el... Sí. En el transfer, entonces estaba en Argentina, y se demoró harto, porque lo anunciaron como arquero de Higgins, pero llegó como al mes después. Claro, entonces, esa experiencia no la aprendió, por ejemplo, Higgins. Ah, entonces, eh... O Higgins no aprendió esa experiencia, porque ese año también, ¿no es cierto?, estuvimos ahí... Ha jugado con fuego durante seis, siete años ya. Tuteándonos con el descenso. Estuvimos tuteándonos. Ah, y yo le digo, o sea, si no hubiese llegado el Oso, ese año no ascendía. Claro, y eso que tampoco era una... Tampoco era una... Claro. Que uno puede decir, uy, cambió totalmente. Pero manejó partidos, ¿no es cierto?, que a lo mejor con Espinosa no habría podido manejar. De hecho, me pasó esa campaña, Gabriel, recordándolo... Ese año, Ureta estaba en San Marco, indica aquí, Carlos y Martínez. Sí, sí, Espinosa era el segundo partido. También subió con la riga aquí. Me acuerdo que, por errores puntuales, muchas veces perdíamos partidos que no deberíamos perder. Claro. Y pasó eso, que al final, claro, al año siguiente se opta, primero que todo, a tener al tiro a Alexis Martín. Claro. Que consoso, claro, ahí, armándolo desde el principio. Y este año también fue con Nacho González, pero lo que deja Pablo de Murer me parece que, más allá de que, obviamente, uno agradece lo que decía Gabriel, el trato muy digno que le dio a toda la gente que estaba ahí, y también a la gente que sigue ojiquins. Porque al final, tener la interesa, y por muy mala que sea la campaña, tener las gallas de salir y decir, bueno, esto es una decisión que tomo yo, y quiero que la sepan de primera fuente y no por un comunicado. Me gusta eso porque habla muy bien de él como persona, pero la campaña que deja ojiquins y los números también, yo no sé si preocuparme de lleno, porque todavía, claro, quedan diez partidos. Yo creo que hay que preocuparse de lleno. Pero sí me dejan una nebulosa de más allá de lo que está viviendo Higgins, lo que puede pasar, como uno proyecta, ¿de dónde me agarro? Porque, claro, uno dice de repente, pucha, los dirigentes igual están haciendo bien la pega, entonces creo que podrían traer a alguien que nos pueda sacar, pero creo que en este caso de Higgins veo una fractura, una fractura que se ve desde arriba. Entonces, partiendo por eso ya se me hace aún más complicado este momento de Higgins. Lo que tú expones yo creo que es el problema macro. Ahora tienes que ir a lo micro, tienes que apuntar a la solución ya de sacar puntos. Sí, totalmente. Y después llegará el momento de los balances, y es re fácil el balance, el balance hasta lo podemos anticipar, ¿qué? Si no, quisieron llegar a esto. No creo que quisieron, obviamente, pero hiciste las cosas para llegar a esta situación. No invertiste, te dejaste llevar. Y así como dijo Pablo Hoffman el otro día, no lo vimos venir. Creo que todos, de alguna manera, sí lo veíamos venir. Y afortunadamente para Higgins de Rancagua, existen equipos como Copiapó, que juega muy discreto. Yo creo que Magallanes va a sacar puntos. Era un director técnico avexado. Yo pensé que, por ejemplo, con la 1 sacaba puntos. Yo pensé. El partido ordenadito atrás, un gol muy similar a lo que hizo en Rancagua. Y después, vamos, ordenado, con un arquero Tapia. Diego Pepe Tapia, como andás. Se afirmó Pepe Tapia. Y después le mete el segundo, y la U se puso nerviosa y no pudo. Sacando puntos. Los equipos, yo creo que, ayer lo conversamos con Hardy Martínez. Cuando estás en la parte inferior de la tabla, aquí no hay que vender humo. Juega de chico a grande. Juega de chico a grande y salva el Titanic como puedas. Hacerlo muy simple. Suena muy simple. Y hay lectores técnicos que, a pesar que están en partes inferiores, tratan de proponer ir al frente. Esa cuestión tan lúdica, tan bonita, tan romántica. Pero esta cuestión es salvarse. Y para salvarse tienes que, primero, empezar de atrás hacia adelante. Los números de esta campaña, Don Higgins, son... Bueno, está en la posición número 13. Recordá que son 16 equipos en total en el campeonato. Marcha con 20 puntos. 14 está Curicó Unido con 19 puntos. 15 está Magallanes con 16 puntos. Y 16 está Copiapó, también con 16 puntos. Y el fixture de este mes de agosto, que viene, ya porque estamos todavía en julio, hoy día es el último día de julio, se viene, pero sabroso. Vamos a ir a una pequeña pausa y luego volvemos porque tenemos, la verdad, todo este calendario de partidos que ahí vamos a intentar hacer una pequeña matemática también. A ver cómo la pueden nos entregar. Vean el nombre que puede venir a Oggins Arrancagua. ¿Sabes una cosa, Aida? Lo bueno es que nos vamos a enfrentar con tres rivales directos. Y entre ellos también se enfrentan. Y también se van a enfrentar. Entonces ahí yo creo que ahí se va a ir marcando la tendencia. Va a estar jugoso. No, va a estar realmente interesante. Ahora, ¿sabes lo que eché menos yo el otro día en la conferencia de MUNER? Dígame. ¿Qué cosa, Gabriel? Que también es... Así que cuando lo presentan, cuando llegan. Va con un dirigente. Claro, lo presentan. Ah, claro. Hemos traído. Tras un largo proceso de seguimiento, un hombre que... Y aquí no. Y al momento de la retirada... Se va solito. Se va solito. Bueno, hay que decirlo. Yo creo que también, lo digo personalmente, creo que de MUNER no se debería haber ido solo. Sino que lo deberían haber acompañado un par de personas. Vamos a dar una pausa. Y ya seguimos con mucho más acá en Voz Deportiva. Continuamos acá en Voz Deportiva. Estamos presenciando el partido entre Ude Conce y Local contra Cobreloa. 3-2, dio vuelta el partido. Golazo, es un partidazo. Comenzamos este programa con Ude Conce 2 a 0 frente a Cobreloa. Y ahora ya van 3-2. Gol de... El segundo gol fue de Cristian Insaurral de Gabriel, el ex O'Higgins. Sí. El Gary. Ex Newells. Sí, hincha independiente. El más grande. Sí, muy bien. El tema del momento, ¿cuál es, Diego? El tema del momento y que está en boga es, ¿quién asumirá la banca de O'Higgins? Porque hoy día se mandó un comunicado por parte del club anunciando que es Víctor Fuentes junto a su cuerpo técnico los que asumen de manera interina los entrenamientos de O'Higgins. Pero yo sé y todos sabemos que puede llegar alguien, Gabriel. Y tú tienes la llave de este cofre. Han sonado muchos nombres. Llave de este cofre. Algunos vendehumo, por ejemplo, empezaron a tirar nombres hace rato. ¿A quién descartamos? Por ejemplo. Descartemos a Caputo. A Caputo, ok. ¿Estilitano? Estilitano. También descartado. Tapia. Tapia, descartado. Descartado. Toda la lista que tengo. Córdoba, descartado. Nicolás. Nicolás Córdoba. Y así siguen apareciendo nombres, muchos nombres. El propio Víctor Fuentes. La verdad es que la postura de Víctor Fuentes toma cuerpo. Pero no ahora. ¿Ya? No ahora. Creen que no es el minuto, el momento de entregarle la posibilidad de que él sea el director técnico. No es el minuto, no es el momento. Porque obviamente es mucho el riesgo que se corre. Y a lo mejor muy poco lo que podría, ¿no es cierto?, conseguir ganar en este aspecto. Por lo tanto, en este momento, Víctor Fuentes es el fusible que está hoy en O'Higgins, de Rancagua. Vale, es decir, se quema un tapón, en este caso de Müller, viene el fusible de Víctor Fuentes, ¿no es cierto?, ahí para estar momentáneamente. Entonces se sabe que a lo mejor puede estar el entrenamiento de hoy, mañana, pasado, quizás. Hasta que llegue el hombre. Hasta que, o sea, hasta que entrene toda la semana y capaz que termine dirigiendo el partido frente. Es lo más probable que llegue con el juez dirigiendo. Puede que termine dirigiendo. Pero, obviamente, O'Higgins está apuntando ya a un técnico 23-24. Es muy importante ese dato. En palabras prácticas, Gabriel, no viene solamente por este campeonato, sino que también firmaría por el otro año. Un técnico que acepte un año y medio tiene que ser, entonces, Gabriel, un hombre grande, un hombre con la espalda, con el currículum. Bueno, allá están apuntando. Allá están apuntando. O sea, ahora por arte magia tienen que gastar plata. Sí. Ahora es el dinero que lo barato cuesta caro. Oye, pero acuérdese, pues, Tito, cuando estuvo Roque Alfaro, que le negaron la sal y el agua a Roque. Le negaron la sal y el agua a Roque, eso fue en el año 1996. Desde las cosas domésticas, los viajes, los hospedajes. Oiga, ni siquiera le pasaban en el estadio el teniente. Sin embargo, apareció Jorge Lulo Socias, entrenan en el estadio el teniente, le cortaron el pasto, que fue impresionantemente hermoso. Lulo, ¿te acuerdas tú? Hasta Charter. Oiga, y lo que apareció en el tablero marcador, ese antiguo, no sé esto, que parecía un juego dominó, apareció, bienvenido campeón. Porque venía a ser campeón con la Universidad de Chile. Bienvenido campeón, apareció en el estadio. Me recuerdo, digo, entonces eso fue realmente llamativo. Porque todo lo que le negaron a Roque, incluso jugadores, se lo dieron a Lulo Socias. Y ahora, llevándolo a lo contemporáneo, todo lo que se le negó a de Muner, tendrán que, por arte de magia, exponerlo para salvar el buque. Exactamente, entonces, ahora, claro, de Muner ha sido, creo, el gran sacrificado. Ese quizás fue el chivo expiatorio, porque, a ver, ¿a quién apuntó Higgins? Pero eso no le quita la responsabilidad futbolística, que obviamente tiene el director técnico, que él demanda. Claro, este año, por ejemplo, ¿quiénes apuntaban a ser el director técnico de Higgins? Entonces, apuntaba a ser a JJ Rivera y Nico Díez. Esas eran las cartas que se habían jugado, incluso... Armijo también, claro. ¿No tú dices que de Muner llegó como por descarte? No, apareció por los palos. Ya. Apareció por los palos. Estaba ahí entre... Incluso hay quien participó de las negociaciones y las conversaciones del señor Michael Jiménez, que ya lo estaban integrando al directorio para que fuera conociendo, para que se fuera inmiscuyendo, ¿verdad?, de lo que son las actividades, de qué manera, ¿no es cierto?, trabaja la institución en materia de contrataciones. En otras palabras, estaba asistiendo como de oyente a estas sesiones con el directorio. Entonces, los candidatos eran el Nico Díez y estaba, ¿no es cierto?, el Rivera. Que hoy está en Curicó. Exactamente. ¿Y qué pasó? De repente, alguien le dice, mire, aquí está este director técnico, sería su primera experiencia fuera del país. Sus equipos juegan bien en Argentina. Claro, este equipo peleó el campeonato de la B, por lo tanto, ya que no pudimos, por el costo, traernos, ¿no es cierto?, un director técnico de primera, como era Soso, porque venía de San Lorenzo, venía de uno de los seis clubes más importantes de Argentina. Entonces, apuntemos ahora a esto, porque creo que lo que pasó, por ejemplo, con este director técnico, disminuyeron considerablemente el presupuesto. O sea, un 35% menos de presupuesto para este año, implicaba eso. Por ejemplo, dependerse de la columna vertebral que tenía el año pasado aquí en Rancagua, donde ahí en esa columna vertebral tenía todo el peso pesado en cuanto a billete, porque estaba el portero Martín Arias, estaba el central grillo, ah, porque, lo vamos por la columna, ¿me entiendes? Lodico. Estaba Lodico, estaba, ¿no es cierto?, Barceló, que eran los precios altos que tenían. Y más el cuerpo técnico, entonces... Bajaron la planilla ostensiblemente. Claro. Entonces, claro, de Muner, por ejemplo, no ganó lo mismo, ¿no es cierto?, que ganó, por ejemplo, Soso. Entonces, claro, estaban apuntando a... Estaban apuntando, ¿verdad?, a... No, me están llegando mensajes y todo aquello. Te están presionando. Me están presionando, claro. Oiga... Suelta el nombre, Gabriel. ¿Ah? No, no, oiga, no, es que sabe, ese ha sido el proceso complicado, porque, obviamente, O'Higgins, en este aspecto, tienen que... Hay técnicos que consideran que es un riesgo tomarlo en este minuto y, por lo tanto, el riesgo también tiene un valor. No, sí, tengo toda la razón. O sea, un técnico con experiencia va a ser carísimo. Claro. Carísimo. Entonces... Bueno, la plata no la pongo yo, así que que venga nomás, pues. Y para el mundo fútbol es llamativo venir a hacer el trabajo, O'Higgins. Lo pregunto porque puede que también uno siempre quiera atraer a alguien, pero también por el otro lado tiene que haber motivación también. Buena tu pregunta, porque si tú preguntas esto hace décadas pasadas, yo te diría que sí, absolutamente, venir a O'Higgins era un trampolino. O sea, más allá del, digamos, del discurso de qué rico el monasterio, trabajar tranquilo, que te pagan al día. Pero, digamos, como desafío deportivo, ¿llamará la atención, O'Higgins? Me imagino que sí, igual de lo que más. Oiga, después de Colo Colo, la U y Católica, es el club más atractivo. ¿Lo sigue siendo? Sí. Perfecto. Después de esos tres grandes. O sea, es que lo pregunto esto teniendo en cuenta que si O'Higgins quiere ir por un técnico avesado, también me imagino que con los currículum que tendrán, quizás de repente no sería tan llamativo, pero si Gabriel me lo confirma acá, me parece entonces que sí objez. Y hay técnico avesado chileno, Gabriel Diego, hay técnico avesado chileno, en el mercado, que esté vigente, por supuesto, que esté fácil. Es que ahí no está fácil, ¿me entiendes? Porque estaba, por ejemplo, el técnico que estuvo hasta hace poco en Curicó. Damián Muñoz. Damián Muñoz, pero... Damián Muñoz es como Víctor Fuentes, con más experiencia. Claro, yo creo que se considera dentro del mismo rango. Un año más de experiencia en primera división. Tiene buen trabajo con jugadores que vienen desde abajo, desde juveniles. Sí. Hoy el otro día, ustedes que estuvieron en Guachipato, estaba Paulucci allá en el estado de las Sierras. Sí. Recordemos que Paulucci trabajó por la gente de Guachipato, ¿ah? Y tiene familiares allá en Talcabuano. O sea, no es algo nuevo que él vaya a las Sierras. Claro. Pero también puede ser un nombre que aparece... Bueno, de hecho, apareció también, incluso hay una red, no sé cómo se llama, una página, donde también ya tiraron el nombre ese de Paulucci. Allá en Talcabuano, me contó un amigo de Talcabuano, que no sabían si venía a Ojinso o venía a Guachipato, porque fue cuando el técnico Gustavo Álvarez te da la sensación que estaba molesto con los dueños del club de Guachipato. Finalmente nunca se fue, ¿eh? Nunca se fue. En otras palabras, por ejemplo, andaba con... Y esto no es nuevo. De que andan los técnicos, ¿no es cierto? Ya asistiendo a los partidos, que nunca van, pero cuando ven que hay un... Está la carroña por ahí. Ahora, yo fuera director técnico voy a todos los partidos, ¿ah? Pero bueno, tú ves, Jorge Aravena va a todos los partidos. Ah, cuando Santiago lo ves, en todas partes. Está bien eso. Y siempre alguno dice, ah, Jorge Aravena se anda candidato y ando yo. Es que él va al fútbol. Va al fútbol, va al fútbol. Claro. Gabriel, Jocelyn Andrés de Lisboa, Portugal, por bonitafm.cl, me pregunta... Coto Sierra, por el nombre de Coto Sierra, que le contaron a ella. ¿Qué me puedes decir? No, no, eso hay alguien que lo está promoviendo desde acá de Rancagua. ¿Alguien le quiere subir los bonos? Claro, claro, porque también tiene una esperanza laboral ahí. Sí, tiene una esperanza. ¿Pero lo descartamos? Sí, hoy sí. Perfecto. Lo que sí. ¿Reyes? Pedro Reyes es su ayudante habitual, ¿ah? Podría... Sí, no, si trabaja con Reyes. Entonces, por ejemplo, en el caso de... ¿Coto Sierra? Claro, lo que pasa, y esto me lo dijeron hoy, me dicen, hoy, hoy me dicen, no podemos, yo no le puedo decirle no, con ese técnico no. Porque, ¿qué es lo que pasa? Van conversando con uno, con otro, y unos por A y o C los van descartando. Entonces, ya después, por descarte, capaz que lleguen... Puede volver. Capaz que lleguen a ese director técnico que por ahí suena. No sé si me entienden el... Sí, por supuesto. Bueno, entonces lo dejamos, de momento, no. De momento. De momento. De momento, por lo menos, no hay interés, de momento. Perfecto, tenemos calendario de Eugídez, que lo vamos a revisar por antes. Una pausa, y ya volvemos. Voz Deportiva. Verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas. Voz Deportiva. Continuamos, acá en Voz Deportiva, y se oye en agosto, muchachos, cargaditos de fútbol, porque les tengo que comentar que son tres los partidos que se vienen para O'Higgins en este mes, comenzando este lunes 7 de agosto. Sin público. Sin público, 20 horas, en el Estadio Santa Laura, frente a la Universidad de Chile. Anótelo. Dos finales del mundo. Dos finales del mundo, claro que sí, que es el sábado 12, 17.30 horas, en el Estadio El Teniente, ojalá con nuevo técnico, también, frente a Copiapó. Copiapó que marcha, penúltimo en este campeonato. Bueno, y seguramente van a ir Copiapó con esa esperanza de también... Hacer su trabajo. Claro. Hacer su trabajo. Y el sábado 26 de agosto, 20 horas, en la granja de Curicó, frente al local, del mismo nombre, Curicó unido. Sábado, sábado. O sea, lunes, sábado y sábado. Lunes, sábado y sábado. Lunes 7, sábado 12, y sábado 26. Ahora, ¿dónde está lo llamativo, además de estos tres partidos, que son muy, digamos, preponderantes en lo que quiera hacer O'Higgins en el resto del campeonato, en las fechas, por ejemplo, en la fecha 20, que es donde O'Higgins juega el lunes 7, también, por ejemplo, tenemos el partido entre Magallanes y la Unión Española. ¿Ya? Esto lo digo porque son los rivales que están, o sea, los equipos que están abajo también. Qué bien está jugando la Unión. Qué lindo juega ese equipo. Juegan el sábado 5 a las 2 y media. ¿Ya? Magallanes con la Unión Española. Y también, en la misma fecha 20, juega, el domingo 6, Copiapó con Curicó unido. Dos que están abajo. ¿Ya? En Copiapó. Juegan en Copiapó. Claro que sí. Antepenúltimo con penúltimo. Y O'Higgins también juega con la U de Chile esa fecha. Fecha 21. El viernes 11 de agosto Cobresal Magallanes. Cobresal el puntero. Recordemos, juegan en el norte contra Magallanes que también está metido abajo. Lo dijimos también, O'Higgins juega con Copiapó ese sábado 17 a 30 horas y Curicó unido tiene que visitar a la Universidad de Chile en esa fecha. Por lo tanto, ahí también puede, estos equipos pueden ir perdiendo puntos muy importantes para que también le importan mucho a O'Higgins. Por eso está matando estos partidos. Y en la fecha 22 el sábado 26 de agosto juega Copiapó con la Unión Unión que está jugando muy bien como dijo Tito Curicó con O'Higgins y Magallanes recibe a Colo-Colo. O sea, las siguientes tres fechas. Desprendo de tu exposición Diego que tú entre O'Higgins Curicó Magallanes y Copiapó de esos cuatro mencionados dos descienden. Sí, yo creo que sí. ¿Crees que es baile para cuatros? Sí, yo creo que sí. Es que se me hace difícil igual ver a los demás los veo un poco como distanciándose quizá en este grupo de al medio y de momento como dijimos recién para mí parecen estos ser los cuatro equipos más comprometidos. No sé qué opinas obviamente la tabla lo refleja así pero el juego lo refleja así hoy por hoy O'Higgins a mi juicio y Copiapó son los que juegan la más baja expresión futbolística hay equipos como Audax que tienen bajo puntaje 22 unidades pero tú ves la planilla de Audax ya con puro Gonzalo Sosa es mejor que cualquiera de otros se puede desequilibrar puro Gonzalo Sosa y hacia arriba por supuesto ya son equipos con mejores números Claro que sí y bueno también esto pensando en que O'Higgins por ejemplo a diferencia de estos otros tres equipos que están abajo tiene quizás la alternativa o este tipo de solución de que puede traer un técnico nuevo que vendría a cambiarle la cara a todo esto los otros ya al parecer no hacen ningún combiado Magallanes trajo ya a Mario Sala y tiene que hacer una tarea titánica sumó solo nueve puntos en la primera rueda y lo que respecta a O'Higgins debería ya en la segunda rueda sumado siete imagínate con Marito Salas y tres se los sacó O'Higgins acá en el teniente entonces tiene que empezar a sumar O'Higgins pero yo creo que tiene esta puerta quizás esta luz que es la de tener una nueva cara en la directiva del equipo como director técnico y que también le puede quizás dar más alternativas y de esta manera salir de esta situación Gabriel sí yo creo que para hacer estos análisis aventurosos primero tiene que el equipo encontrar su línea futbolística en la cancha ahí donde creo que sin hacer un mal partido ojo contra Nebulense se encontró con su cuota de fortuna porque a una pelota dividida no es cierto que va aquí en el Tuco Hernández con ¿cómo se llama? No me acuerdo de jugar Peladito bueno ese rechaza porque no buscó un pase él lo único que le quiso ganar no es cierto en esa pelota dividida el Tuco Hernández rechaza y le sale un pase para el Pato Rubio donde ahí también creo que el Pato Rubio demostró lo que O'Higgins carece un gallo experimentado un tipo goleador que tiene la posibilidad y marca anota que tuvo el penal y anotó antes de saludar a Julio nuestro relator mención para blando un golazo buen gol como bien decía Patricio bueno en el primer tiempo en el primer tiempo que O'Higgins mostró buen fútbol quizás no todo el primer tiempo pero si mostró muchas alternativas imagínate tuvo un penal errado y después viene el gol de blando en una asistencia muy buena de Castro y de Castro también debe ser uno de los mejores partidos que ha tenido en este campeonato se dio un tipo con muchas ganas y a mi me llamó mucho la atención cuando terminó saliendo creo que entendí que al final era por lesión pero si no no me explico porque era de verdad que estaba siendo muy desequilibrante Facundo Castro sale por lesión la vez que salió el equipo salió por lesión porque andaba muy bien era el que estaba mostrando las ganas y también era el jugador abre latas es que eso es lo otro que también ha deambulado este equipo por ejemplo que en su minuto se logró creo que nivelar porque en los primeros cinco partidos O'Higgins tuvo una cantidad de jugadores con desgarro con problemas musculares que después creo que entendieron desde el cuerpo técnico el preparador físico todos los que componen ese grupo entendieron que había que bajar carga había que hacer algo para no seguir acumulando jugadores con lesiones musculares y eso creo que logró nivelarse pero hay jugadores que arrastran y que pensamos que algunos ya se habían recuperado definitivamente pero nuevamente han vuelto a caer en aquello y el caso de Arancibia por ejemplo el caso de Castro que no siempre han tenido una continuidad permanente han caído en este espiral y han caído en este tobogán donde en un momento están arriba y en otro momento están en la parte de abajo Gabriel Tito una noticia bombástica Julio Julio se quiere ir pero acá está con nosotros ¿Cómo están? ¿Todo bien? Saludos para todos ¿Cómo te va Julito? Bien bien Saludos para todos los amigos de Boteportivo ¿Cuál es el técnico O'Higgins? No, me encantaría saberlo me encantaría ¿Cómo te lo tiene? Tener ahí él bajo la manga ¿no? está complicado es que me llamó la atención dijo Tito Garrido antes de saludar a nuestro relator y todo y mencionó hablando no sé qué habrá querido decir con eso pero dijo bueno No, al Pachicio Raúl le encanta hablando Ah, ok a propósito para ir metiendo la cuchara a mí me parece que lo de Brian Torrealba es clave es fundamental en el fondo siento que la baja es demasiado sensible para un jugador ¿Quién lo diría? ¿no? Polifuncional que cumple pero hoy en día vaya que es necesario Empezó como una alternativa en una zona y ya se volvió un un indispensable ¿Quién se metió ahí? Se metió Patricio Samuel ¿no? Ah, ya perfecto gracias Patricio nos enteramos de tus gustos oye pero Julito y esta esta parte esta etapa del campeonato en la que se encuentra Higgins recién lo comentábamos estaba metido ahí abajo me gusta hablando Ah, bueno Patricio ¿qué te merece esta situación Julito? ¿y cómo crees tú también que se puede salir de esta? porque lo hemos conversado el perfil más o menos del técnico que puede llegar pero ¿qué te gustaría a ti? Es hora de un técnico chileno ya ¿Es hora de un técnico chileno? Es hora de un técnico chileno hace mucho tiempo ya que Higgins le llora un técnico chileno Esto a propósito de las apuestas que trae año a año Es que son es lo que siempre terminamos señalando han traído apuestas extranjeras director técnico de la B Argentina de la B Uruguaya y bien, gracias es tiempo ya de un chileno ahí está por ejemplo Gustavo Huerta calladito bajo perfil con Cobreloa o sea con Cobresal digo casi casi campeón Ronald Fuentes calladito le sacan jugadores y va va el mismo flaco el flaco ñublense ¿cómo se llama? Jaime García Jaime García el flaco García ahora flaco claro oye está flaco que termina contrato a fin de año bueno anunció que se a fin de año claro anunció eso en estricto rigor anunció que se a fin de año ahora es que también yo creo que es muy importante sostener sostener los proyectos porque si yo le digo hubiese estado Ronald Fuente con otra gente capaz que lo echan ¿no es cierto? cuando en los primeros cinco partidos había sumado ¿cuántos? el torero perdió consecutivo no ganó puntos todos los medios decían algo pero los dueños club de la unión nunca dijeron nada oye el mismo caso de la Udeconce por ejemplo la Udeconce era llegó un minuto en que todos decíamos ahora sí que echan al Cheito ahora sí que echan al Rey pero a Ronald Fuente de la unión también lo echaron en un momento que no andaba mal no andaba para nada mal el equipo y lo sacan y andaba bien esa unión en estas cosas raras que tienen ahí lo sacan porque el senegono hay que llegar al jugar el Pato Rubio por ejemplo muchachos llega la hora de decir adiós lamentablemente 20 horas la invitación está hecha para que mañana nos sigan acá acompañando la 92.5 Radio Bonita con una sorpresa con varias sorpresas digámoslo porque son varias no son solamente una porque nosotros somos un equipo abundante y también queremos compartir la abundancia con todos ustedes somos Voz Deportiva Verdad Pasión y Fútbol Voz Deportiva Verdad Pasión y Fútbol Tú escuchas Voz Deportiva